españa versus méxico en poder militar hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo haremos una comparación del poder militar de españa y méxico para ver qué país está mejor equipado en el ámbito militar y bueno sin más empezamos en cuanto a tanques el ejército de tierra de españa contaría con 219 tanques principales de batalla leopardos e armados con cañón de 120 milímetros 102 tanques principales de batalla leopardos a4 armados con cañón de 120 milímetros y 84 vehículos de reconocimiento y combate b1 centauro armados con cañón de 105 milímetros méxico está equipado con 125 blindados de combate rc 90 links equipados con cañón de 90 milímetros en cuanto a la artillería el ejército de tierra de españa contaría con 96 buses autopropropulsados m 109 a 5 de 155 milímetros 84 buses de producción nacional santa barra de sistemas 155 52 de 155 milímetros y 59 cañones ligeros el de 118 de calibre 105 milímetros méxico está equipado con 56 cañones otomelara o 56 de 105 milímetros 40 cañones m 101 de 105 milímetros de 105 milímetros y 13 cañones remolcados norinco m 90 de 105 milímetros blindados y fv y apc el ejército de tierra de españa contaría con 135 vehículos de reconocimiento de caballería vc m1 armado con cañón de 25 milímetros para el apoyo de fuego cuentan con 356 vehículos de combate de infantería a scott pizarro armados con cañón de 30 milímetros para el transporte de tropas tienen el servicio a 500 transportes acorazados a oruga m 113 toa 682 vehículos blindados de transporte con ruedas 6 por 6 pegaso bmr 390 vehículos ligeros multirol y beco lmv lince 100 vehículos blindados de alta movilidad rg 31 ni a la 1500 vehículos de alta movilidad táctica de fabricación nacional urbantac en todas sus variantes 36 vehículos de combate de zapadores castor y los primeros blindados vcr 8 por 8 dragón méxico cuenta con 409 vehículos de combate de infantería amx 13 vci armados con cañón de 20 milímetros 95 blindados de transporte bdx 40 blindados de transporte panjar vcr sin blindados de transporte dnx 1 y dnx 2 25 blindados de reconocimiento dn 4 a equipados con cañón de 20 milímetros 24 blindados de reconocimiento dnv equipados con cañón de 20 milímetros 40 blindados de transporte hwk 11 32 blindados de reconocimiento vbl ultrap m 11 300 blindados de transporte zancat blindados tácticos 4x4 hurricane blindados tácticos 4x4 pitbull vx y 200 o más blindados tácticos 4x4 am general hmmw vm 1 151 a 1 b 1 armament carrier que es una versión blindada de los hombie de los cuales méxico opera más de 6.000 unidades en cuanto a la aviación de combate el ejército del aire de españa contaría con 69 casas polivalentes eurofighter typhoon 89 casas de ataque fa 18 hornet estos casas entre otro armamento están equipados con misiles de crucero de largo alcance taurus que e pd 350 y misiles aire aire pvr im 120 c8 amran y 15 casas supersónicos f5 pm empleados como casas de instrucción avanzada el ejército de tierra de españa actualmente opera 18 helicópteros tigre mexico está equipado con 5 casas supersónicos f5 efe 37 aviones de entrenamiento de ataque ligero pilatus pc 7 55 aviones de entrenamiento y ataque ligero t6 e txan 2 y 3 aviones de alerta temprana y guerra electrónica embraer 145 mc s a w y c barra rs mp en cuanto a defensa aérea españa contaría con misiles de muy corto alcance mistral 2 y 3 con alcance de 6 kilómetros los sistemas nasa ams 2 y 3 que tienen un alcance de hasta 25 kilómetros misiles m y m 23 hock tienen un alcance de 40 kilómetros y los sistemas de largo alcance m y m 104 patriot pack 2 y pack 3 que tienen un alcance de 170 kilómetros y los cañones antiaéreos o orlicon gdf 07 de 35 milímetros méxico cuenta con un número desconocido de misiles antiaéreos de corto alcance 9k 38 igla en cuanto a bujes de superficie la armada española estaría equipada con 5 fragatas antiaéreas clase alvaro de bazán también conocidas como f-100 dotadas con el avanzado sistema de combate aegis se fragata misileras clase santa maría un buque de proyección estratégica clase juan carlos primero capaz de operar con helicópteros y aviones de despegue y aterrizaje vertical poseen también dos buques de asalto anfibio tipo lpd clase galicia denominados como el 51 galicia y el 52 castilla méxico está equipado con una patrullera oceánica de largo alcance pola denominada como arm 101 benito juárez dolancha misileras clase sar 4.5 denominadas como arm huracán y arm tormenta 3 patrulleras oceánicas de la clase sierra 4 patrulleras oceánicas de la clase durango 6 patrulleras oceánicas de la clase oaxaca 4 patrulleras oceánicas clase olsinger 6 patrulleras oceánicas clase uribe 2 buques de desembarco anfibio clase papaloapan 2 buques de desembarco anfibio clase montes azul y 44 patrulleras interceptoras de alta velocidad clase polaris cv 90 h en cuanto a submarinos la armada española actualmente posee tres submarinos en servicio un submarino de la clase s 80 y dos submarinos clase galerna estos submarinos están equipados con torpeos pesados de m2 a 4 la marina de méxico actualmente no cuenta con submarinos en cuanto a la aviación naval la armada de españa cuenta con 13 casas de despegue corto y aterrizaje vertical av 8b harrier 2 plus 7 helicópteros de guerra antisubmarina agustabels 204b asw 12 helicópteros de guerra naval sh 60b mk3 equipados con torpedos mk46 y misiles antibuque agm 119 penguen la marina de méxico cuenta con 13 aviones de destrucción y ataque ligero t6 c texan 2 6 aviones de patrulla marítima cn 235 300 mp persuader 6 aviones de transporte táctico caza c 295 mw 8 aviones de patrulla marítima king air 350 er 9 helicópteros utilitarios ua 60 m black hawk 13 helicópteros de transporte medio s 725 supercougar 9 helicópteros navales as 565 mbe panther y 18 helicópteros de transporte medio mi 17 infantería de marina la infantería de marina de españa cuenta con 39 vehículos de combate de infantería 8x8 piraña 3c 4 de ellos artillados con cañones automáticos muster de 30 milímetros 19 blindados anfibios auruga a v7 y 196 vehículos blindados 4x4 bantac st 5 12 cañones remolcados otomelara mod 56 de 105 milímetros y 6 buses autopropulsados m 109 a 2 de 155 milímetros la infantería de marina de méxico está equipada con 30 blindados con capacidad anfibia btr 60 apc 70 250 blindados 4x4 dnx 11 50 blindados 4x4 am general hmmw m1151 a1b1 armament carrier blindados 4x4 carat wolverine apc y 16 cañones remolcados otomelara mod 56 de 105 milímetros y��라고요 y y y y y y y y